La muerte de Paulette Jevara Fara fue un suceso mediático sobre la desaparición y fallecimiento sospechoso de una niña mexicana de cuatro años de edad. Paulette presuntamente se extravió de su recámara la madrugada del 22 de marzo de 2010. Su familia comenzó una campaña de búsqueda a través de televisión, anuncios y redes sociales. El cadáver de la infante apareció en su propia habitación la madrugada del 31 de marzo, siendo hallada en estado de descomposición, y envuelta en las sábanas de su cama entre el colchón y los pies de la misma. En ese lugar, su madre dio entrevistas, expertos de diversas agencias habían entrado, algunos incluso con perros entrenados para localizar el paradero de la niña, e inclusive una amiga de la mamá de Paulette durmió en su cama sin percatarse de los restos. Su muerte fue declarada como, accidente, y se concluyó que había fallecido durante la noche después de que se volteara sobre la cama y terminara a los pies de ésta, muriendo por asfixia descrita como, asfixia mecánica por obstrucción de las cavidades nasales y compresión tórax abdominal. Fue sepultada en el Panteón francés de San Joaquín ubicado en Ciudad de México, en 2010, antes de que sus restos fueran exhumados y cremados el 3 de mayo de 2017. Paulette Guevara Fara Paulette Guevara Fara nació el 20 de julio de 2005 en Whisky Lucan, Estado de México, siendo la hija menor del matrimonio entre Lisette Fara y Mauricio Guevara. Su hermana mayor, de nombre Lisette Guevara Fara también conocida como Ciei, tenía siete años de edad cuando Paulette desapareciera en 2010. Nacida con un peso de 800 gramos y 34 centímetros de altura contaba con dos padecimientos que la volvían discapacitada, estos eran deficiencia motriz y trastorno del lenguaje, los cuales de acuerdo con su madre, eran resultado de haber nacido prematuramente. Un derrame en el lado izquierdo de su cerebro le provocó ambas discapacidades, pero afortunadamente, no tenía ningún tipo de retraso mental ni otra enfermedad cognitiva. A pesar de que los doctores en un punto le informaran a su familia que difícilmente podría caminar, la equinoterapia le ayudó a mejorar su capacidad motriz, aunque requería de ayuda para poder vestirse. Era estudiante del Jardín de Niños, Cricri, ubicado en Interlomas, Naucalpan de Juárez. Carmen Valles, directora del preescolar, la describió como, una pequeña entusiasta que hacía el mayor esfuerzo por realizar sus actividades por ella misma y a quien solo debían asistir, debido a su discapacidad motriz y de lenguaje, en algunas acciones cotidianas. Valles comentó que Paulette primeramente fue colocada en terapias encaminadas con el fin de mejorar su lenguaje, para que con el tiempo, lograra adaptarse y fuera incorporada a un grupo regular de estudiantes en el que, tenía un desempeño favorable. También dijo que sus padres acudían constantemente a las actividades relacionadas con la educación de su hija, sin embargo, desconocía el tipo de terapias que realizaba la niña en horarios fuera de la escuela para poder mejorar sus discapacidades tanto de lenguaje como motriz, declarado lo siguiente. Adicionalmente añadió que antes de que se reportara su desaparición, Paulette dejó de asistir a la escuela a partir del 12 de marzo y al día siguiente se les notificó que estaba enferma pero no les dieron detalles sobre el padecimiento del que se trataba, ni cuando regresaría. Esta parte del caso se retomó en una escena de la serie Historia de un crimen, la búsqueda en donde su madre menciona que nunca faltaba a la escuela, pero no dice nada sobre haber faltado para presentarse debido a alguna indisposición que la niña presentara. Cronología Desaparición La noche del domingo 21 de marzo de 2010, Paulette llegó con su hermana y su padre a su apartamento ubicado en Whisky Lucan, Estado de México, después de que los tres salieran a Valle de Bravo. La madre de las niñas esperaba su llegada para meterlas y prepararlas para dormir, y así fue como lo hizo. Esa noche fue el supuesto último día en que se vio a Paulette, pues durante la madrugada del lunes, 22 de marzo, desaparecería, misteriosamente. A la mañana siguiente, Erika, una de las nanas que trabajaba cuidando de las dos hermanas, fue a despertarla para llevarla a la escuela y fue ahí donde se notó su desaparición, notificándole a su mamá, Lisette, lo que las llevó a iniciar una búsqueda en el edificio donde vivían. Su padre, Mauricio, notificó a su hermana de la desaparición de Paulette, y después le informaría a las autoridades de Whisky Lucan. Más tarde, el alcalde lo notificó al fiscal general del Estado de México. Su familia buscó por todo el departamento y el edificio, pero Paulette nunca apareció. No hubo señales que dieran a indicios de un robo, o un secuestro, las chapas de las puertas estaban intactas, así como las ventanas y todos los accesos a la residencia. El complejo de viviendas tenía vigilancia, pero nadie vio nada, no podía salir sola, dijeron, porque tenía una discapacidad motora y del lenguaje. Búsqueda de su paradero y declaraciones falsas. Por la tarde, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México difundió un cartel con una foto de Paulette y algunos datos sobre ella. La tía de Paulette, Arlette Farah, envió correos y subió la foto de la niña a las redes sociales, donde las noticias se difundieron con gran velocidad y los cibernautas desencadenaron una búsqueda masiva. Por la noche, Lisette Farah llamó al presunto secuestrador, pidió que le devolvieran a su hija, que la dejaran en un centro comercial o un lugar abarrotado y aseguró, en televisión, que no habría represalias. En el vídeo, Lisette no lloró, pero parecía nerviosa. Después de la notificación, distribuyó folletos con la cara de Paulette, ordenó poner la imagen en espectaculares, anuncios en televisión y transporte público. Mauricio Guevara también apareció en los medios pidiendo que le devolvieran a su hija, recordó que había salido a trabajar la mañana del lunes, 22 de marzo, cuando aparentemente Paulette había desaparecido. El 29 de marzo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México comunicó que arraigaría a Mauricio Guevara, Lisette Farah y a las hermanas Erika y Marta Casimiro, niñeras de Paulette, por falsedades e inconsistencias en las declaraciones. El 30 de marzo, los padres de Paulette pasaron unas horas en la Procuraduría Mexiquense y luego fueron trasladados a un hotel donde cumplirían su arraigo, ese mismo día, los expertos de la unidad colocaron mantas en el hogar para llevar a cabo la reconstrucción de los eventos con la presencia de los padres. Descubrimiento de su cuerpo y autopsia En la madrugada del 31 de marzo, el cuerpo de Paulette fue encontrado en su propia habitación, donde anteriormente los expertos habían entrado con perros entrenados, y donde además, su madre había dado entrevistas. Adicionalmente, una mujer de nombre Amanda de la Rosa, quien era amiga de Lisette Farah, durmió durante cuatro noches en esa cama y por esta razón fue considerada como sospechosa para posteriormente ser detenida. De esa detención, además de la también búsqueda para poder proceder con otro arresto en contra de un instructor de gimnasio que Lisette conocía y con quien realizó un viaje a los cabos dos días antes de la desaparición de la niña, no resultó ningún cargo judicial. La razón fue porque se concluyó que la infante había muerto debido a un accidente, con la causa de muerte siendo descrita como, asfixia mecánica debido a la obstrucción de las cavidades nasales y compresión tórax abdominal, esto fue informado de manera oficial por el entonces procurador, Alberto Bazbaz. La autopsia que se le realizó reveló lo siguiente, tenía una tela ortopédica sobre la boca que se le colocaba cada noche para evitar que la tuviera abierta mientras dormía, sus restos no fueron manipulados después de fallecer, ingirió alimentos al menos cinco horas antes de su muerte, el cadáver presentaba dos segmentos de tela adhesiva rectangulares en posición vertical sobre ambas mejillas, además de señas de un golpe en el codo y rodilla izquierdos, no contaba con signos de violencia física o sexual, y tampoco se encontraron rastros de drogas o sustancias tóxicas en su sistema que pudieran haber afectado su conciencia. La misma necropsia estableció que su fallecimiento se registró entre cinco y nueve días antes de que fuera realizado el análisis, del cual se informó el 31 de marzo, aunque no lograron revelar la fecha y hora exactas de su deceso. La conclusión fue que Paulette, por sus propios medios, se movió en la cama y accidentalmente cayó de cabeza en un espacio al pie de ésta, donde murió asfixiada y permaneció durante nueve días sin ser notada por las muchas personas que estuvieron en el cuarto. Eventos posteriores El 3 de abril, la madre de Paulette inició un juicio de amparo contra el arraigo al afirmar que ella no había intervenido en los eventos que causaron la muerte de su hija. Baz Baz, con ayuda de una psicóloga, determinaron que la señora Farah sufría el padecimiento de trastorno de personalidad, esta conclusión fue hecha debido a sus constantes entrevistas en las cuales se mostraba, tranquila, fría y distante, así como no verse afectada por la situación que en ese momento se encontraba viviendo, al no llorar ni reaccionar como se espera que lo haga una madre, ensayar con el equipo de producción antes de realizar una declaración para un programa y hacer comentarios. Fuera de lugar como, ya estoy llegando a una conclusión de que se la llevaron los ovnis. Todo esto la llevó a convertirse en sujeto de acusación formal, volviéndose la principal sospechosa del caso. El día 4, un juez concedió libertad a los padres y niñeras de Paulette. Mauricio salió del hotel donde estaba arraigado a las 10 y 20, Lisette a las 11 horas, y las niñeras Erika y Marta al mediodía. Ninguno pudo salir del país porque las investigaciones continuaron. El día 5, en entrevistas separadas, los padres entraron en una guerra de acusaciones verbales. Lisette aseguraba que su marido la culpó de la muerte de Paulette y Mauricio decía que su fallecimiento no podía haber sido solo un accidente y que no iba a, meter las manos al fuego por su esposa. Al día siguiente, el cuerpo de Paulette fue sepultado en el Panteón francés de San Joaquín localizado en Ciudad de México. La procesión fúnebre fue encabezada por su madre sin ningún miembro de la familia Jevara estando en asistencia debido a un, acuerdo. El día 7, la familia Jevara le negó a Lisette ver a su otra hija, quien se había quedado con la familia de su padre desde el domingo 4 de ese mes. Sus compañeros y figuras de autoridad en el Jardín de Niños, Cricri, la despidieron en una ceremonia póstuma el día 12. El 10 de mayo, el procurador general del entonces conocido Distrito Federal, quien también colaboró en el caso a pedido de su contraparte en el Estado de México, otorgó la custodia de la hermana de Paulette a su madre, quien había interpuesto una denuncia contra su esposo exigiendo la custodia de la niña. El día 26, aunque Alberto Bazbaz había defendido la investigación y conclusiones del caso, renunció a su cargo como titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México diciendo que una procuraduría necesita confianza para actuar con eficacia y la dependencia a su cargo la había perdido por los cuestionamientos de su actuación en las pesquisas de la muerte de Paulette Jevara Fara. Siete años después, el 3 de mayo de 2017, el cuerpo de Paulette fue exhumado y cremado ya que las autoridades consideraron que sus restos ya no eran evidencia para la investigación del caso. Controversias Declaraciones de sus nanas Erika y Marta Casimiro, eran las nanas que trabajaban con la familia para cuidar a Paulette. Ellas aseguraron que el cuerpo de la niña no estuvo en su habitación desde el día que desapareció, ambas mujeres dijeron que Paulette nunca se cayó de la cama y que era imposible que su cadáver haya estado debajo del colchón desde el 22 de marzo, cuando sus padres la reportaron desaparecida. Grabación entre su madre y su hermana mayor Durante la investigación del caso una grabación presentada por el periodista Salvador Maceda para el noticiero Fuerza Informativa Azteca, exponía una conversación entre Lisette Fara y su hija mayor, donde parecía que la estaba regañando diciéndole lo que debía declarar al respecto de la desaparición de su hermana con las siguientes palabras. Fara negó esto diciendo que la grabación había sido editada para que sonara como si ella estuviese diciéndole a su hija que ocultara información. Sin embargo, más tarde aceptó que estas fueron las palabras que le dijo a su hija, argumentando que si había dicho eso pero no en el contexto en que había sido mostrado. Lisette Fara Su madre fue criticada y se vio envuelta en controversia durante el caso por no verse afectada con la desaparición de su hija, haciendo comentarios como, Harry Potter, o que, además de dar entrevistas en las que se mostraba, triste, y, llorando, pero en realidad parecía que sólo actuaba. Tras la conclusión del caso, en 2012 Lisette volvió a ser criticada cuando se difundieron fotografías en las que se le veía en fiestas y convivencias con amistades sin mostrarse dolida por la muerte de su hija, ocurrida dos años atrás. Pijama que Paulette llevaba puesta En 2010, se publicó un vídeo titulado, El extraño caso de la pijama de Paulette, en YouTube, el vídeo mostraba fotografías tomadas por expertos de su cuerpo vestido con una pijama con estampado de renos, además de una entrevista con la madre de la niña hecha por el programa Fuerza Informativa Azteca, donde la misma pijama aparece limpia y doblada sobre la cama de Paulette. Sin embargo, una de sus nanas confirmó que la pijama en la que aparecía Paulette en las fotos difundidas, era la misma con la que ella la había vestido la noche del 21 de marzo. Fuerza Informativa Azteca